Venga, Natalia Migue, ¿se te ocurre algo? No, ¿por qué estás mirando el móvil? Uff, sé dónde vive Sé la matrícula de tu coche De tu madre Bueno, a ver Menos 4x cuadrado más 8x menos 3 ¿Esto se parece a algo? ¿Esto se parece a algo que vosotros conozcáis o no? A mí se me parece a menos 2x Más 2 Se te va la olla No, no, no se me va Espérate 2 menos 2x al cuadrado es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos El doble del primero por el segundo Que es 8x ¿Veis que se va apareciendo o no? Algo se parece Ahora ¿Qué tengo que hacer con esto? Para que se me quede igual que esto Primero ponerle un menos delante Y luego Si le pongo un menos delante Me queda Menos 4 menos 4x cuadrado más 8x Y me queda Restarle 1 ¿No? ¿Sí o no? Entonces yo puedo escribir Que esto es Integral De diferencial de x Partido Raíz de Restarle 1 Sí, menos No, sumarle 1 Porque tengo esto Le tengo que sumar 1 Sería 1 más No, 1 menos 2 menos 2x Todo al cuadrado Ya Ya Tiene que sonar de algo ¿A qué se parece eso? Arco coseno, ¿no? Se parece a la alco coseno Pero necesito La derivada de esto Aquí arriba La derivada de esto es Menos 2 Lo pongo aquí Menos 1 medio Y aquí pongo Menos 2 Así que Salvo error U omisión Arco coseno De 2 menos 2x Entonces esto Es un truco De toda la vida de Dios Porque Hay que darse cuenta De que es un arco coseno Y decir Mira ¿Cómo puedo expresar esto? Como un número Más otra cosa Otra cosa Que os va a pasar Es que aquí Os puede dar un número Si os da un número aquí Un 3 por ejemplo Tenéis que dividir Poner un Raíz de 3 aquí Y meter el 3 dividiendo Porque os queda un 1 Y el raíz de 3 Entra aquí Pero bueno A ver si sale uno así Y lo hacemos ¡Vamos!